Oh, 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 oh ah Oh, 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 oh � dass du sagen La rodilla yo hace ti, entonces dibujo a tientas Lo que quise decir en la cumbre de tu voz Se extingue mi valor y nada más Seguiré, seguirá, cuando tiempo debo renunciar Seguiré, seguirá, cuando tiempo más Seguiré, seguirá, cuando tiempo debo renunciar Seguiré, seguirá, cuando tiempo más Buscadí mi voluntad y no pude desertar Y volví en mi memoria, aunque nadie me enseñó Que devuelvo lo que soy Seguiré, seguirá, cuando tiempo debo renunciar Seguiré, seguirá, cuando tiempo más Seguiré, seguirá, cuando tiempo debo renunciar Seguiré, seguirá, cuando tiempo más Seguiré, seguirá, cuando tiempo más Mis excusas no tienen sentido Y un abismo se abrió ante mí Agazapado el espejo del espanto Agurruca lo que Seguiré, no seguirá Cuase Seguiré, no seguirá Quiero que yo me siento Seguiré, no seguirá Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo